Bien, entonces estábamos hablando de la capacidad calorífica, que es la que depende del flujo del calor, o el no flujo del calor, o el más difícil flujo del calor. Recuerden que esto es la tasa de cambio, depende de, o sea, Q depende de delta P, delta P es una tasa de cambio en temperatura, depende a su vez del calor. Y de la capacidad calorífica, y de la cantidad de materia. Mencionamos el día de ayer, antes de terminar el ejemplo del derrame de café, no es que se derrame una gota o unas cuantas gotas, que se derrame una cantidad más grande. De café porque la cantidad de energía es mayor, la cantidad de energía que es la capacidad de producir. Un cambio en la naturaleza, por ejemplo, la desnaturalización de las proteínas de las células epiteliales, depende de la cantidad de materia, no solamente de la temperatura de la misma. Porque eso depende de la cantidad de calor. Bueno, vamos a cambiar de texto, me voy a este, y déjenme ver, ahorita regreso aquí, sección 2, estructura tónica, posibilidad de neurociencia, teociedad, química de confirmativa, este, química tía, leyes de los gases. Bien, básicamente, química químico, quién sabe qué es eso, фíritura molecular, estados de la materia, esto sí. Entonces, decíamos que los líquidos, si lo vemos en la animación, en el caso del agua, lo podemos visualizar o imaginar como las partículas de la materia, puede ser cobre líquido, aluminio líquido, hierro líquido, si lo sale. Depende de la cantidad de energía en el sistema, si la sustancia va a estar sólida, líquida o vaciosa. El cambio de sólido a líquido le llamamos fusión. Entonces, si el hierro lo aumentamos, la energía térmica, si lo calentamos, va a llevar mucho que se va a fundir. Es la forma en la que trabaja la industria metalúrgica. Para hacer los materiales de hierro en la forma que se necesitan, hay que fundirlos. Hay que fundirlos poniendo la energía en las grandes cantidades, en las grandes fundidoras, se calienta a grandes temperaturas, se ve cómo el hierro pasa a ser un sólido a ser un día. ¿Cómo lo pueden hacer si ustedes fácilmente en su casa? ¿Cómo? Si, alguna materia de hierro, un clavo, ¿cómo le pueden cambiar la forma? ¿Con un artículo? ¿Con un artículo? Dice que aumentando la energía térmica. ¿Pero si nos golpeamos el pelo? Al golpear, 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 golpear la pelota para poder squargar, se calienta, aumenta la energía, aumenta el movimiento de sus partículas, aumenta, por lo tanto, el calor, debe aumentar su temperatura. Si pudiéramos mirar la temperatura de un clavo que uno estaba golpeando, va a estar la temperatura mayor que la original antes de golpear. Se golpea mucho, que es lo que se ha hecho en la antigüedad, para hacer las armaduras medievales o antes, las armaduras de los romanos, los romanos se usaban armaduras de hierro, no completas, sino sin parte, los yelmos de hierro, le daban la forma, pasándole de un hierro sólido a un hierro semisólido, más parecido a un líquido, o al menos parecido a un sólido, al poder cambiar la forma golpeándolo, 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 es lo que hacían los herreros. Entonces los herreros aumentan la energía térmica a través del trabajo físico de estar golpeando, el hierro se calienta y se empieza a fundirlo completamente, se hace más fluido, menos sólido, menos hígado. Si lo lamentaban mucho de la cantidad de energía, todavía se va a fundir y va a ser líquido completamente. Y hay una cosa interesante, ¿qué pasa cuando se quita? Realmente cuando se hace líquido el hierro, ¿sigue siendo metálico? Sí, sigue siendo metálico, pero sigue teniendo la apariencia metálica, sigue teniendo el brillo metálico, sigue siendo gris oscuro. ¿No? ¿De color secundario? ¿Han visto fotografías o películas? ¿Cómo se marcha? Ah, no, adentro, en las grandes fundidoras. Anaranjada. Sí, se parece a la flama, al color de la flama. Sin embargo, no está todavía en estado gaseoso, está en estado líquido, en fase líquida. Ya ha cambiado su apariencia, pero sigue siendo hierro. No ha dejado de ser hierro. Aunque sí cambia su apariencia, ya no es color gris, sino que es color amarillo, naranjado. Entonces, se funde. Si lo enfriamos, está en términos de temperatura de congelación del hierro. ¿Por qué? Pues sí, ese término, ese debería ser el nombre del proceso. Sin embargo, le dicen que se ha solidificado. Se ha enseñado a la solidificación o a la congelación. Nada así, esto lo asociamos más a una sustancia más cercana que es el agua, más cotidiana en estado líquido, y en cambio, el desolido al líquido que es el agua. Preocupense si sirve cotidianamente el paso del desolido al líquido del hierro. A ver, esto podemos ver aquí cerca de unos 50 kilómetros celestes de la Ciudad de México. ¿Dónde? Cuando el popo hace popolo. Ocasionalmente arroja lo que dicen magma, y el magma principalmente son rocas que tienen hierro. ¿Y de qué color se ven? Como el hierro fundido en la fundidora. Y a veces, en el caso del popo catélico, es un volcán, es un estrato volcán, y arroja el material de forma bastante poco líquida, bastante sólida. Y eso hace que no se vea completamente como lo que podemos ver si los volcanes hawaianos, que no son estrato volcanes, son volcanes distintos, no recuerdo el nombre, pero ahí la roca sale realmente fundida. Le llamamos lava y la lava es roca fundida y esa roca tiene hierro. Es roca de la corteza terrestre, de la corteza del planeta, de la Tierra. Y la corteza terrestre es principalmente hierro y níquel. Si hacemos un análisis de los elementos químicos de esas rocas, vamos a encontrar una gran cantidad de hierro y una gran cantidad de níquel. O sea, roca sólida, roca menos sólida, como la del popo, o roca más líquida, como la de los volcánicos. El paso del líquido a gas le llamamos vaporización, aunque a veces le llamamos de otra manera, ebullición. Entonces, la diferencia es la rapidez con la que pasa, la pasa a la cáncer. El paso de gas a sólido es condensación, el paso de gas a sólido es condensación, el paso de gas a sólido es depositación. Eso lo habíamos visto en una sesión anterior. Y normalmente estos cambios dependen de la cantidad de energía técnica como calor añadida al sistema. En este caso, a esta le llamamos curva de calentamiento. Es para el caso del agua. Dice una cantidad de agua, una mol de agua. ¿Cuánto es una mol de agua? Mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. O sea, mucha agua. En química y en físico-química, medimos la cantidad de materia a veces en gramos y a veces en kilogramos, que es en la unidad internacional, no en gramos. La unidad internacional es en kilogramos, o sea, mil gramos. Y a veces en la unidad química de masa, que es la mol o mole. No confundir con ese encuentro de los aficionados o los cómics. La mol o mole, como es de olla, es la cantidad de materia expresada en el peso químico, del edicto químico o del compuesto químico. Por ejemplo, una mol de hierro es su peso atómico, el peso expresado en gramos, en kilogramos. Entonces, es la cantidad. ¿Cuánto hierro hay en una mol? ¿Cuál es el peso del hierro? ¿Alguien podría ver la tabla periódica? Rápidamente, y si no la vemos. La vemos acá. La bajé ya hace rato. Aquí está. No, ese no. Ese es otro. Aquí está. Hierro, 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 hierro. Aquí está. 55 tengo yo aquí. 55.8. Sí, ¿no? Está medio borroso. 55. 55 gramos de hierro serían una mol de hierro. ¿Cuántos son 55 gramos de hierro? La verdad no tengo idea. Pueden ir a su casa, buscar unos clavos, pesarlos en la balanza de mamá en la cocina. ¿Qué estás haciendo? Ciencia. Conocimiento científico. Estoy midiendo moles. ¿Y el chocolate y el chile dónde están? No, moles de hierro. Ha de ser más nutritivo, yo creo. Bueno, para la sangre, ¿no? Hierro. Ok. Entonces, correcto. ¿Cuántos son los más de agua? Es decir, preguntaba yo. El peso molecular. En este caso ya no es un átomo, no son elementos, sino que son tres elementos, tres átomos de los elementos. Uno de hierro, uno de oxígeno, dos de hidrógeno. El oxígeno ya no recuerdo a la masa que nos decía dado, que se equivocó con la pena. Avanzó mucho el conocimiento, pero ocurrió valores. Todos nos equivocamos cuando estamos aprendiendo. Newton se equivocó. Einstein se equivocó. Mucho de lo que dijeron sigue siendo cierto y válido. Darwin se equivocó, pero mucho de lo que dijo, de lo que escribió en ese libro del título, La Rote, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Está larga titular. No hay nada más. ¿Has leído El origen de las especies? No. He leído Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Es como el libro cumbre de Newton. ¿Has leído los principios? He leído la filosofía natural y principios matemáticos y principios matemáticos de la filosofía natural? Son cuatro palabras largas en el título de ese libro. Bueno, entonces, el peso del agua, la masa molecular del agua son 18 gramos. Una mol son 18 gramos. ¿Cuántos son 18 gramos de agua? 18 mililitros. 18 mililitros. ¿Cuántos son 18 mililitros? Nada. Necesitaríamos entenderlo con algo que tenga sentido, significado en nuestra vida más cotidiana, pero no diario porque es doloroso. Una jérica. 18 pipetas. 18 pipetas, 3 mililitros. O dos pipetas, casi dos pipetas de 10 mililitros. Bueno, nosotros entendemos que trabajamos con ciertas frecuencias de los laboratorios, pero si se lo que explica la señora de la comida en la cafetería, o la señora de la cafetería de aquí en frente, es más cercano para ellos una jeringa de 10 mililitros. Entonces, una jeringa llena de 10 mililitros y otra hasta los 8 mililitros, eso es una mol de agua. O sea, es muy poco. Es muy poco. Para una sustancia más grande como el porquete y el glicol, tenemos ahí quito, o sea, habría que calcular el peso molecular de esta cosa, pesa, medir esa masa en una balanza y eso sería una mol de polietil en glicol. ¿Cuánto es? No sé, porque no sé ni cuánto sea la masa molecular o el peso molecular de polietil en glicol. Para una mol de agua, si la caliento, entre menos 25 grados es 125, voy a ver que primero tengo hielo de agua, agua sólida. Cuando llego con una monta de agua a 0 grados celsius, durante un intervalo de calentamiento de agregado de calor se va a mantener solito. Y luego va a empezar fundición, va a pasar a formar agua líquida. Este es el punto de fusión del agua. En este intervalo entre 0 y 100 grados celsius a una atmósfera de presión, el agua se mantiene líquida. Si comparamos otras sustancias como el etanol, por ejemplo, que se parece mucho tanto en el tamaño, no es muy diferente, vamos a decir, el etanol es más parecido en tamaño al etanol. ¿Cuánto es la masa molecular o el peso molecular del metanol? El alcohol en el líquido. A ver, oxígeno, 6, bajan, bajan, bajan unos más. Un oxígeno son 16. Tenemos 4 hidrógenos, 4, sumen el 4, ya va 20. y un carbón 12. Son 30. Es más pesada que el agua. El etanol es más pesado que el agua. Si las sustancias más ligeras de menos masa se mueven más fácilmente que las más pesadas las que pide mayor masa, deberían entonces las sustancias más pequeñas ser líquidas porque se mueven más. Y las más pesadas se mueven más lentamente deberían ser sólidas tal vez. O su cambio de estado o de fase de sólido líquido a gas serían a temperaturas mayores en el caso de las sustancias de mayor peso molecular. Bueno, pues en el caso del metanol no es así. El metanol tiene una temperatura de difusión menor que el agua a temperaturas menores de cero grados se mantiene líquido el metanol y se evapora o pasa a gas a temperaturas menores que se den grados de cero grados de cero grados y se evapora y se evapora el metanol de líquido a gas el intervalo esta distancia de aquí en el caso de la forma es más pequeña en el agua es decir tiene una menor capacidad para almacenar el calor sin cambiar el estado físico esa es la capacidad calorífica el mantenerse en un estado en una fase en este caso o en el caso del agua líquida almacenando calor ¿cuánto calor es? desde cero hasta cien grados celsius creo que quizás accidentalmente han tocado agua casi hirviendo y se dan cuenta de la cantidad de energía que hay duele duele bueno en el caso del metanol aún siendo más pesada que el agua su intervalo es más pequeño la tiene menor capacidad calorífica ya que se debe a que las partículas se separan más fácilmente ya lo explicamos en el ejemplo que vimos en la sesión anterior del metanol hay más formas en las que se mantienen juntas las moléculas de agua que las moléculas del metanol o de etanol o de los alcoholes ¿por qué? el colite límbrico entonces aparte de ser un alcohol tiene una gran compasión calorífica porque aunque es un alcohol como el metanol o el etanol es mucho más ganote es mucho más denso mucho más pesado entonces se le quiere meterle más energía para cambiarle su movimiento su energía calórica y entonces poder pasarlo de líquido a gas por eso usamos colite límbrico en milímetros finalmente paso el agua de 100 a 2 celsius hay que meter todavía más calor para que pase al agua y con la temperatura del vapor mucho más son más graves las quemaduras con vapor que con vapor porque es mucha mayor la energía del vapor las partículas de agua están en un movimiento comparada con el agua y lo que vemos es que los cambios no son lineales y a estos cambios que son de repente bruscos no son cambios lineales digamos puntos críticos cambios críticos entonces los puntos críticos o las crisis son momentos de cambio del sistema cambia de ser un sistema sólido a ser un sistema líquido y de repente no es paulatino cambia de líquido a gas de repente no es paulatino son como decíamos y vimos en la gráfica durante el día anterior aquí son sus gráficas son funciones no suaves presentan piquitos esquinas y de ahí olvide subirlo a la que se encargue para el día de hoy no hay problema vamos a tratar de ver esas imágenes hoy para comparar estos puntos críticos en sistemas no vivos tan simples como cualquier sustancia con sistemas vivos en los cuales también vemos puntos críticos en los cambios son cambios del sistema pasa de ser una cosa a ser otra diferente y eso lo entendemos gracias a la discusión de una de la materia esto aunque está en un libro de química si estamos viendo cambios de estado de la materia y eso es física pero en realidad estos cambios dependen de cómo es la materia en sus propiedades químicas y a su vez vamos a ver de qué dependen esas propiedades químicas de qué dependen esas propiedades químicas dependen de la comprensión de lo primero que empezó a explicar Dalton Dalton propone la existencia de la materia en forma de átomos pero no sabe cómo son los átomos no tiene idea de cómo son los átomos de cómo están hechos de qué están hechos es 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 a partir de el descubrimiento de la estructura atómica aquí estamos en el capítulo anterior veamos la teoría atómica dice aquí ya vimos el texto original siempre es muy recomendable tratar de irse y afortunadamente es más fácil hacerlo hoy en día que hace 30 años irse a las fuentes originales de información o sea si yo quiero entender qué hizo Dalton y cómo hizo Dalton para plantear la teoría atómica que me platican en todos los grupos de química lo más recomendable es buscar libro de Dalton ya le dije cómo notarlo que no les han encontrado chismes vayan con el autor original de chisme en este caso Talton cierto a lo largo de la historia y eso dirán muchos escritores reescriben los hechos anteriores los hechos históricos pero con la ventaja de que se le adiciona el nuevo conocimiento sin embargo hay un precio que a veces pagamos y que puede ser un precio culturalmente limitado que es luego lo que entendemos de la historia original son chismes por ejemplo que Galileo descubrió la aceleración de gravedad arrojando objetos desde la torre de Pisa no no es cierto no hay evidencia de que eso haya sucedido lo que hizo Galileo si revisamos los manuscritos y lo que publicó los libros que escribió lo hizo experimentando con planos inclinados con tablitas inclinadas Newton pudo entender la gravedad cuando le caía una manzana en la cabeza no es cierto Newton descubrió la gravedad descubrió la explicación o construyó la explicación de cómo funciona la gravedad la gravitación de los objetos la caída la caída de los objetos que explicó Galileo cómo caen Newton pudo explicar por qué caen al tratar de entender por qué los planetas que llegan alrededor del sol se mueven en órbitas elípticas fue por eso que descubrió la fuerza la ecuación que describe la fuerza de la gravedad y la causa del movimiento de los planetas y la causa de la caída de los objetos que vio Galileo que experimentó Galileo eso lo podemos entender mejor si leemos los textos originales y nada más para mostrarles que normalmente trato yo de hablar con con el compartir conocimiento con el ejemplo pues aquí tengo también lo tengo en papel libro de adeberas para decir el mensajero donde Galileo describe sus descubrimientos cuando se descubre entonces ¿cómo le hizo? pues hay que leer este y entonces entiende uno mejor los libros que estudió uno cuando estudió una física en la preparatoria o en la universidad o en la secundaria entonces es muy recomendable que busquen siempre que sea posible y encuentren los textos originales ¿qué tan originales? por ejemplo la versión original de la Biblia es esta la epopeya de Gilgamesh es la versión original de la Biblia el texto sumerio de la epopeya de Gilgamesh entonces en vez de que dice no a las versiones modificadas para la televisión sino a las versiones originales ok entonces estamos hablando de Dalton aquí mencionan a Dalton la ventaja de este libro es que tiene lo que se descubrió después de Dalton pero para entender a Dalton tengo que leer a Dalton bien y esos son los cuatro postulados escritos en el cuarto moderno de la autoridad de Dalton hay que tener mucho cuidado porque a veces uno se encuentra en los libros que estas descripciones no son precisas hay que contrastar el libro moderno con el tercer moderno con el tercer antiguo léanlas por favor igual que lo que veo yo aquí inteligente que tengo no son no son no son no Gracias. 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 Bien, ¿qué encontramos entonces en esos cuatro párrafos? En esos cuatro minerales. Cada elemento está compuesto de partículas extremadamente pequeñas. Eso sí lo dijo Dalton. De otra manera que lo dijo eso. Todos los átomos de un elemento son idénticos. No hay átomos de hidrógeno azules y átomos de hidrógeno rojos. O átomos de cobre amarillos y átomos de cobre verdes. No si es cobre con cobre en cobre. Los átomos de un elemento no cambian en diferentes tipos de átomos por reacciones químicas. Pueden cambiar algunas de sus peculiaridades que se descubrieron después de datos. No sé, ahorita lo vamos a ver. Y los compuestos se forman a partir de átomos, de uno o de más de un elemento. Por ejemplo, de hecho, el cobre lo encontramos como un compuesto de cobre con cobre en cobre. El carbono lo encontramos en forma... ¿Alguien tiene un lápiz? Lápiz. Lápiz, lápiz, lápiz. Lo que está dentro de este palito es un tubo de madera, porque es un cilindro hueco, es un tubo. El hueco está relleno con... ¿con qué? Con grafito. Con grafito. Pero ¿el grafito qué es? Es carbono. ¿Es? No, no es carbono. Es carbono. Es carbono. Son átomos de carbono, de carbono con carbono en carbono. ¿Por qué digo eso? Porque no hay más que carbonos. Átomos de carbono, todos ellos unidos entre sí. Unidos de manera muy íntima, muy fuerte. A esos los mismos le llamamos enlaces de materia química o enlaces químicos. Que se dan tanto en los sólidos, como en el grafito, de carbono con carbono en carbono, como en un alambre de cobre, que es cobre con cobre en cobre. En el aluminio que está aquí, que es aluminio con aluminio en aluminio. O en el hierro de la mesa, que es hierro con hierro en hierro. Unidos cada uno de los átomos a otros átomos iguales, de manera muy fuerte, y por eso a eso lo llamamos enlaces químicos. Pero, ¿cómo es ese enlace químico? Para eso tuvimos que entender cómo se juntan los átomos para formar compuestos. Para eso tuvimos que descubrir cómo son los átomos. Y eso sucedió en el resto del siglo XIX y el siglo XIX. La segunda materia del siglo XIX, gracias a los estudios de los electricistas, que lo que encontraban es que las cosas eléctricas se mueren, corriente eléctrica, y no encima de un lado a otro, de donde está la resimosa o negativa, hacia donde está lo positivo o nitreo. Algunos electricistas experimentaron, por ejemplo, metales diferentes, metales como podría haber sido cobre y hierro, unidos entre sí pero con un medio de por medio, con una sustancia de por medio. Por ejemplo, lo que hizo Volta, Alessandro Volta, lo que hizo fue apilar monedas de diferentes tipos, de diferentes materiales, de diferentes metales. Y entre una moneda de hierro, una moneda de cobre, ponía un pedazo de papel mojado en salmuera, en líquido para conserva de alimentos. En líquidos, Italia, Italia, carnes, pastas, siglo XIX, pizzas, en tiempo de Volta no había pizzas, entonces no lo alimentaban. Pero o sea, había conservas, carnes conservadas en sal, en agua con mucha sal. O sea, más sal muera, es una solución de agua con mucha sal. Se salaba la carne para que no se descompusiera. Para que durara más, aunque salía salada. A veces, en muchos lugares del mundo, como en México, se ha hecho por siglos, la carne se le agrega sal y se pone a secar al sol, y no le llegan las moscas si la llenan de largas de mosca. Tenemos de huevos y luego largas de mosca, ¿no? Por el salado, ni las largas de mosca ni las bacterias que tiene la carne pueden provocar la descomposición de la carne. por la alta concentración de sal, la alta cantidad de sal en la carne. Y eso se llama... No, la... ¿Qué no salen de la Ciudad de México? ¿Qué tal más? ¿Eh? No, la cecina. La cecina es carne seca al sol, salada. O carne salada, seca al sol. Ay, cecina buena, cecina mala. La de guerreros, manjar de dioses. ¿Sí? ¿Sí? Eh... Los dioses se la comen, se la comen. ¿Sí? 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 Entonces, eh... La salmuera era algo como en Italia, embutidos, carmas, etcétera. Entonces, de esa manera lo que encontró Volta fue que había un paso de cargas positivas y negativas. ¿Sí? Por cierto, siempre de un metal hacia otro y no al revés. Se parece al calor, ¿no? Medido como temperatura. De acuerdo a la ley cero. ¿Sí? El movimiento de calor tiene sentido. El movimiento de estas cosas tiene sentido. Y donde hay mucho, de alguna manera, elementos químicos que almacenan mucho, cargas eléctricas negativas y elementos químicos que tienen menos cargas eléctricas negativas. Y entonces se mueven desde que tiene masa que tiene menos. Y se producen corrientes eléctricas. A estos extremos llamamos actualmente electrodos. Son electrodos. Y al electrodo del cual salen las cargas negativas que se mueven hacia el electrodo con el dinero. ¿Sí? ¿Sí? Signo positivo. ¿Sí? A este le llamamos, las que se mueven de aquí hacia el positivo, al electrodo le llamamos cátodo. Y se mueven hacia este que tiene signo positivo o electricidad positiva. Este se llama ánodo. Entonces, y esto lo experimentaron en medios líquidos, gente como Volta, Galvani, otros. Por cierto, Galvani, Galvani que era médico y también era electricista, de manera accidental en algún experimento o experiencia, observación que estaba haciendo, disectando ranas, había cortado una rana a la mitad, tenía las ancas de rana por un lado, no sé si estaba haciendo experimentos o preparando su cena. Este, tocó con unas tijeras con las que había estado trabajando, tocó accidentalmente las ancas de rana y se movieron las patas como si fuera a brincar. ¡Ay, para la zombi! Empezó. No, no fue eso lo que pensó, lo que pensó fue la electricidad tiene efecto en los seres vivos. De alguna manera. Bueno, fue el nacimiento de la biología experimental, probablemente. Entonces, ya saben, cuando vean un retrato de Galvani, ya van la referencia. Entonces, así como experimentaban, como se movían las cargas eléctricas de diferentes metales, de metales hacia seres vivos, hubo algunos electricistas que empezaron a poner estos electrodos para ver si mueven las cargas eléctricas entre sólidos, entre hierro y aluminio, entre aluminio y cobre, entre cobre y hierro, sólidos. Entonces, en medios líquidos, la sal muera es un líquido. La solución de sal se mueve y se puede mover en gases. Lo que empezaron a hacer fue experimentar con cilindros de vidrio. Les ponían electrodos en los extremos, los llenaban con un gas y los sellaban. Les ponían una pila como la de volta para generar una diferencia de cargas eléctricas, que se movían de donde hay mucha, de donde hay poco, y veían que ya no se movían a través de gas. ¿Y qué creen? Sí se movían y se movían así. Del cátodo al ángulo. Y a esto, ¿por qué veían que se movían? Porque se producían tan luz en el paso a través de eso. Y a ese se veía un rayo, como los rayos o los planos como se presentó Franklin. Y por eso a veces los llamaban rayos católicos. Ojo, rayos católicos. No católicos. Si no, en realidad también hay rayos protestantes. Rayos. Ese sería el catolicismo, el estudo de los católicos. No sé por qué alguien en alguna ocasión, en algún expedimiento, le acercó un imán a uno de esos. El que se desvía. Tenía el eléctricismo, el campo magnético de los imágenes desviaba los rayos católicos. Ya se había observado, gente como Humphrey Davy había leído que un profesor, un electricista en Dinamarca, que ha pedido Orsted, había observado que durante una actividad, una experiencia con estudiantes en su escuela, experimentando con corrientes eléctricas a través de alambres de cobre, había observado que al mover la corriente eléctrica por un alambre de cobre, colocado cerca de una brújula, la aguja de la brújula se movía, dependiendo de cómo se movía la corriente eléctrica en el alambre, en un sentido o en el otro. Por cierto, de manera paralela, si lo ponía en forma colineal la aguda y el alambre, la aguja de la brújula no se movía. Tenía que ser en sentido perpendicular y entonces la brújula se movía. Si la corriente corría en el sentido, la aguja se movía en el sentido. Si corría en el sentido opuesto, la aguja se movía en el sentido opuesto. Dos cosas. Hay una relación entre magnetismo y electricidad, y el magnetismo también en el sentido, igual que la corriente eléctrica. Eso es el descubrimiento de Orsted, lo experimentó David, y lo estudió con mayor detalle en el mismo Royal Institution, uno de los ayudantes y discípulos de David, de nombre Michael Faraday. Faraday fue el que más se preguntó y trató de entender cómo funcionaba, cómo se relacionaba la electricidad y el magnetismo. Y en eso, en esos experimentos, en la comunidad fue que se encontró que estos rayos de luz eran desviados por los campos magnéticos, por los imanes, igual que la electricidad provocaba desviación en nada, en los campos magnéticos. Entonces, por un lado, aumenta la relación entre la electricidad y el magnetismo, pero por otro lado, se encuentra que la materia es eléctrica. Los átomos tienen algo en ellos que quiere electricidad y que es incluido por tanto por los campos magnéticos. Hay un algo adentro del átomo que porta la electricidad, y por eso a ese que porta la electricidad le llamaron el electrónico. En otras palabras, los átomos están formados por electrones. Y además, finalmente, a principios del siglo XX, Ernest Rutherford encontró que arrojando átomos sobre átomos en un experimento, observó que pasaban los átomos a través de un átomo que estaba arrojando, otros átomos, era una lámina de oro, una lámina muy ligada de oro. Y atrás, con una placa fotográfica, observaba qué pasaba con los átomos que arrojando. Ya se veía que algunos átomos provocaban cambios en placas fotográficas. Ya se había descubierto la fotografía desde el siglo XVIII. Ya se habían descubierto los rayos X. ¿Qué qué eran? Pues quién sabe, por eso se llamaban rayos X. Rayos desconocidos, rayos X. Rutherford X, que modificaban las placas fotográficas como si las iluminaran con luz. Aunque los rayos X no se veían, sí tenían un efecto en las sustancias químicas de las placas fotográficas. Entonces, había una relación entre la luz y la materia. Rutherford arroja esos átomos con una lámina de cobre y observa atrás que la placa fotográfica se marca donde arroja los átomos, pero de repente arroja un átomo aquí y se desvía. Pero lo arroja un poco más hacia un lado y se sigue de aquí. Es decir, como que en el oro, las partículas de oro, había... Ah, pues lo que estaba arrojando eran partículas que se sabían que tenían carga positiva. ¿Sí? De estas. Eran las que arrojaban sobre el oro. Y a veces chocaban y se decían. A veces serían derecho. Llegan las conclusiones. Número uno. Aunque oro es un sólido, de alguna manera hay huequitos en medio. Que no se ven a simple vista. Son hoyos a escala tónica. O entre los átomos de oro hay espacio a través del cual pasan partículas con carga positiva. Sin embargo, a veces esas partículas con carga positiva se desvían. ¿Por qué se desvían? Pues porque llegan, encuentran esa partícula de oro, esa parte del oro. Y podrían pasar dos cosas. Que hubieran un efecto mecánico de choque y rebote. Simplemente materia, choca con materia. Y rebota con un par de pelotas. O... Podría arrojar y pegarse y pegarla. Tendría que haber una fuerza de adhesión. Como la fuerza eléctrica negativa o positivo que provoca que las cosas se peguen. Pero no. Lo que usted diga es que se desviaban. Es decir, no tenía la capacidad de pegarse la partícula positiva a esa parte del oro. Lo que concluye es, entonces, en alguna parte del átomo de oro, hay una partícula de materia, pero que rebota, rechaza o no adhiere a la partícula eléctrica, por lo tanto, positiva. Por lo tanto, esa cosa, además, debería tener carga eléctrica positiva. Pero en los átomos, hay unas cosas con partícula positiva y están muy densamente juntas y separadas son más entre sí. A esto lo que concluye es... Este es el átomo que tiene un núcleo. Y el núcleo tiene carga positiva. Los átomos están formados al menos por dos partículas de materia. Unas partículas con carga positiva y unas partículas con carga positiva. Es así como se descubrieron los electrones y los núcleos atómicos. Después se observó que los núcleos atómicos eran más complejos todavía y tenían otros componentes, otras piezas. Actualmente sabemos que este núcleo tiene una cosa positiva, la cual le llamamos protón. Por tener carga positiva, distinta o opuesta al electrón. Hemos medido la masa que tiene cada una de ellas. El protón es mucho más masivo que el electrón. Es cien veces más masivo el protón que el electrón. La mayor parte de la masa del átomo está en el núcleo, en el protón y en otras partículas que se encontraron después, ya nos vamos a apuntar en esa historia, que son los neutrones. ¿Por qué no vamos a apuntar? ¿Por qué no nos interesan los neutrones? ¿Por qué? Son importantes en biología cuando usamos aerosótopos para estudios biológicos. Para eso. Pero si no, podemos pasar la vida sin mayor interés en los radiosótopos, a menos que tengan algún problema de tiroides y entonces tengan que ir a los médicos y les tengan que hacer un estudio con radiosótopos. Y entonces verán la relación con los neutrones. O verán nada más el estudio y el diagnóstico médico. Si no, no hay problema. ¿Bien? Bueno. Entonces, salen dos números desde ahí. La masa atómica, que es la cantidad de materia en el átomo, y el número atómico, que es el número de protones en el átomo. Y este número es importante, porque es lo que nos distingue a un elemento del átomo. ¿Cuál es el número atómico del cobre? Rápidamente, es un tiempo ahí en la tabla. Vamos a ver. Bueno, tenemos aquí la tabla. Tabla periódica, aquí está. El cobre, número atómico 29. Te falló por 3. 29. El aluminio, ¿cuánto dice? 13. El hierro, 26. Es decir, hierro, 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 hierro. 26. 26. 26. Nos está diciendo entonces, este número, ¿cuántos protones hay en el núcleo? ¿Bien? ¿Cuál tiene los protones de esos 3 elementos químicos? El cobre. Bien. Si tiene, tiene 29 protones en el núcleo, 29 cosas con carga negativa positiva. Si no tiene 29 electrones alrededor de ahí de alguna manera, ahora sabemos la estructura del átomo, la, la, la. Sí. Aunque todavía no se enseña en el átomo de Bohr, ese ya es un modelo, podríamos decir, obsoleto, pero nos ayuda mucho a entender otras propiedades de la materia que vamos a ver el viernes. Entonces, que es cuando vamos a cerrar este pequeño curso, por extensión en el tiempo, aunque la cantidad de información es bastante, se me da lo bueno. La información no solamente útil, sino necesaria para cuando estamos interesados en entender a los seres vivos, cuando queremos ser biólogos y hacer biología. No importa si de organismos o ecosistemas o de partes de los organismos. Finalmente, los grandes ecosistemas están formados por organismos y están formados a su vez por átomos. Bien, entonces, la diferencia entre el poder y el viernes es la cantidad de protones en el mundo. Por supuesto, la cantidad de electrones. Decíamos que hay fuerza eléctrica que es capaz de mover cosas, cosas eléctricas, y mientras más grande sea la cantidad de cosas eléctricas negativas, será mayor la fuerza para lograr las fuerzas obisinas. Entonces, en este caso, el núcleo tónico es más masivo, decíamos, por lo tanto, es más difícil que se mueva. ¿Qué será más fácil que se mueva en un átomo? ¿El núcleo, que está formado por protones, o los electrones que tiene en algún lugar? Son más pequeños, decimos que son cien veces más pequeños en masa. Es más fácil moverlos. Quiere decir que yo, tal vez pueda ver que los electrones se mueven de un átomo a otro. Quiere decir que se está produciendo una corriente eléctrica entre elementos químicos entre átomos. Y puedo, en función de eso y la termodinámica, estimar, adivinar o predecir hasta dónde se mueve. Entonces, si yo justo lo que hizo la propulsa gota, pongo una moneda de hierro y una moneda de cobre. Entonces, le pongo salmuera en el medio, para que se muera, no para que se muera, sino para que haya movimiento de casas, cosas eléctricas. ¿De dónde a dónde se moverían si lo que se mueven son los electrones? ¿Del cobre al hierro o del hierro al cobre? ¿Del cobre al hierro? ¿Del cobre al hierro? ¿Del hierro al cobre? ¿Del hierro al cobre? Porque el cobre tiene tres protones más. Por lo tanto, su carga eléctrica positiva en el núcleo es más grande. ¿Va a jalar los electrones? A ver, me paso para acá. No, sí, me paso para acá. No, sino aquí. El cobre es más grande que el hierro. Tiene tres protones más que el hierro. Por lo tanto, tiene tres cargas positivas más. ¿Puedo yo, cobre, jalarle los electrones al hierro más fácilmente que el hierro al cobre? Los electrones se mueven del hierro. Si el cobre pierde un electrón, jala más. Tengo que jalarle los electrones. Pero para que el cobre pierda un electrón, tengo que ponerlo junto a un metal más grande que el hierro. Más grande horizontalmente, no más grande verticalmente. Porque recuerden que dijimos que esa fuerza de jalado de electrones se llama, no está a este dato notable, o se llama electronegatividad de la radio estacionada. La electronegatividad es la capacidad por parte de los átomos y depende del número de protones en su núcleo. El cual depende del número autónico. Al revés, el número autónico depende del número de protones. ¿Cuáles son más electronegativos? Los del lado derecho de la tabla. El flúor es el más electronegativo de todos los elementos. Si le visan, les digo, en la escala de Pauli, que calculó la electronegatividad de los experimentos, van a encontrar que el flúor es el más electronegativo de los elementos, mientras que el francio sería el menos electronegativo. porque la electronegatividad aumenta hacia la derecha, pero aumenta hacia arriba por ese efecto que mencionamos del enmascaramiento de las cargas eléctricas, que va a ser por los muchos electrones que tendría, por ejemplo, el polonio o el radio. Ahora, son elementos mucho menos electronegativos que los de arriba. Entonces, yo debo esperar que el cobre sea más electronegativo que la plata. ¿A qué? Al vento, plata. O más electronegativo que el oro. Por eso el oro es más fácil quitar en los electrones, y por eso el oro es un mucho mejor concepto de electricidad que el cobre. Solo que es mucho más caro. Sin embargo, hoy en día todos usamos aparatos que tienen cobre y oro. Platino y oro. Pero el oro es todavía... Ah, el platino es más electronegativo. Es más electronegativo. El oro, entonces el platino puede perder más facilmente. Entonces, el oro. De hecho, para fines útiles, es decir, de uso práctico, porque el oro, de otra manera, se le da un uso bastante impráctico. Nada más ahí el oro no sirve para nada. Un sí sirve para casarte. Sigue como moneda de cambio. No hace el platino, para quien no sabe. El platino es más usado como material para uso eléctrico que el oro. Porque es más barato que el oro. Es menos caro que el oro. No hay algo más barato, es bastante más caro que el cobre, por ejemplo. Pero el cobre es muy abundante en la tierra. Y eso lo hace más barato que el oro. Por eso usamos cobre para circuitos eléctricos. Pero para circuitos eléctricos muy finos, no por lo caro, sino por lo delicado. Y por las electricidades que usan. ¿Qué trabaja? Usamos oro. En la mayoría de los efectivos electrónicos usamos hoy en día como el celular que estás usando en este momento. Como la tableta que estamos usando para ver esto. Tienen sus circuitos oro. Pero no se hagan emociones. La cantidad de oro que tiene es muy pequeña. No vale la pena el libro. Sin embargo, si hay gente que se dedica a recoger basura electrónica. Mucha. Porque entonces se salga una organización de oro. Y de otros elementos que también son muy escasos y que también por lo menos son también bastante caros. Y son muy útiles. Por sus propiedades eléctricas. Entonces, la electricidad es algo en el universo que existe. Que se manifiesta a través del comportamiento de los electrones y los protones. Solamente. Solamente. Aunque los electrones luego están, los protones están formados por otras partículas las cuales no vamos a hablar de ellas. Son todavía menos importantes para la biología que los neutrones. Son más importantes. Son más importantes para mantener la esencia última del universo mismo. De la materia del universo. Ahí está la materia de los colores. Una llana del edificio T. En el edificio de la llana. ¿Sí? Los físicos de partículas, por ejemplo. No. A nosotros los biólogos nos interesa cuál es el papel en la electricidad, en la importancia de la electricidad. En el comportamiento de la materia, sobre todo, en el gira que llegó al experimento de carbón. Que es el más abundante en los seres vivos en este planeta. Y probablemente por las propiedades del carbón y de los demás elementos en cualquier otro lugar del universo donde existan. Aunque ha habido especulaciones, ensayos, experimentos, que han tratado de emular o imitar las propiedades de las moléculas orgánicas con otros elementos químicos. Las propiedades químicas y bioquímicas de los moléculas orgánicas, o si de carbón. No ha habido ningún otro elemento, ni siquiera el silicio, que pueda ser tan versátil como el carbón. En las palabras, con la pena. Las leyes de la física y de la química nos limitan a buscar vida formada en carbón. Lo demás es ciencia ficción más ficción que ciencia. Y eso depende de las propiedades, en parte, en mucha parte, de las propiedades eléctricas del átomo de carbono y eléctricas de los demás elementos con los cuales interactúan los átomos de la química. Es por eso que es tan importante poder entender las propiedades eléctricas de la materia y, por lo tanto, entender las leyes de la electroquímica, que era el objetivo de la sesión de hoy, llegar a este concepto. ¿Qué es la electroquímica? Es la descripción de los cambios en la materia que depende del comportamiento de estas dos cosas, estas dos partículas que existen en todos los elementos. Y, fundamentalmente, siguen a las leyes de la termodinámica, en el sentido de que se mueven desde donde el potencial de movimiento es mayor a donde el potencial de movimiento es menor. Se mueve según la afinidad de la electroquímica por los eléctricas de donde hay más protones a donde hay más protones. Lo que se mueve según la prótesis. En química esta, al movimiento o pérdida de electrones por cualquier elemento químico, le llamamos oxidación, que es lo que estábamos hablando de ello antes. Entonces, cuando tenemos esta relación con un dión entre elementos químicos, hierro y cobre, y se mueve los electrones de un elemento a otro, estamos teniendo una reacción química de oxidación. Entonces, la oxidación es un proceso electroquímico. El movimiento de cargas eléctricas en la materia, por eso es electroquímico. Y la ley que describe este fenómeno a través del desarrollo o el uso de la tercera ley de la termodinámica, la ley de la energía libre, de la G, es la ley que plantea la ecuación de Nernes, que nos describe cómo se oxidan los elementos químicos. Palabras. El hierro puede perder un electrón y pasar de ser hierro a ser hierro oxidado. Y lo señalo con una carga positiva porque ahora tiene un protón más en su núcleo que electrones. porque periódico. El hierro a su vez puede perder un segundo electrón y se forma hierro 2. A esta cosa le llamamos hierro ferrozo. Puede ser, como hierro a estos electrones, puede seguir perdiendo electrones. Pasar al hierro 3. A esta le llamamos hierro férrico. Y si los vemos, de entrada ya no son grises, metálicos brillantes. Cambia su aspecto. El hierro más oxidado, ¿cómo es? Rojizo cajezoso. En el caso del cobre, los cambios son todas las notables. El cobre es color cobre, decíamos, ¿no? Este cuando se oxida a cobre más uno, se pone verde. Y cuando se oxida a cobre más dos, este cobroso público, este se pone azul. Son notables los cambios en el color. El color de la luz en el piel. Y de eso hablaremos la próxima. Por hoy, terminamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!